Bueno, Omar Yilger en representación de la Biblioteca Popular Centro de Rivadavia recibiendo la visita al senador que trae también algunos recursos en el marco de una serie de derogaciones que como siempre tiene la institución. ¿Qué tal un gusto? Sí, hola, buenos días. Sí, acá estamos recibiendo al senador que, bueno, que es un habitual, digamos, visitante de nuestra institución y, bueno, tiene que ver que en su momento le habíamos hecho llegar una nota pidiendo la posibilidad de alguna colaboración apuntado principalmente al tema de la Feria del Libro que se hace todos los años y que nosotros lo tenemos como, digamos, el principal ingreso de libros nuevos a la biblioteca porque, bueno, el programa de Conavit que posibilite la compra en la Feria del Libro al 50% del valor de los libros, así que, bueno, las bibliotecarias estuvieron visitando la Feria y se concretó la compra de más o menos 100 ejemplares. Bien. Senador, ¿cómo le va? Un gusto. Bienvenido a San Carlos. Un gusto. Muy bien. Esta es la primera institución de muchas que se van a recorrer hoy. Sí, bueno, como siempre, una agenda que tenemos particularmente de vínculo con las instituciones intermedias, con quienes trabajan en cada una de ellas que creemos muy importante porque, en definitiva, son los proyectos colectivos de identidad que tiene cada comunidad y en eso, bueno, siempre ponemos el acento en lo que tiene que ver con la educación, la cultura, el deporte, cuestiones sociales, donde se entrelazan, como es el caso este, vinculado a la biblioteca, a la posibilidad de que todos los vecinos tengan acceso a nueva bibliografía, por supuesto, en una biblioteca que tiene su historia y que marca, diríamos, los años en San Carlos Centro, ¿no? Y bueno, en este marco hemos podido destinar recursos también del programa de fortalecimiento institucional a varias bibliotecas de nuestro departamento que nos planteaban esta inquietud, como lo hizo aquí la Biblioteca Popular y, bueno, con Omar siempre hablamos, la oportunidad de lo que tiene que ver con la Feria del Libro, donde, bueno, ellos a través de CONAVIP tienen distintos programas de descuentos y que, bueno, permite no solo contar con bibliografía, digamos, nueva, sino también a valores que les permiten de alguna manera hacer las adquisiciones y, digamos, que son de impacto en cada una de las bibliotecas, ¿no? Senador, ¿qué otras instituciones visita hoy? Bueno, vamos a estar en el Club Argentino, vamos a estar, si no me equivoco, en el Instituto 44, también en la vecinal, en la asociación vecinal de Estanislao López y seguramente hay un par de instituciones más que no recuerdo en este momento de que tenemos agenda donde, bueno, obviamente, más allá de, en algunos casos, estar dando respuestas, inquietudes, que conversamos en algún otro momento, también, bueno, hacemos de alguna manera una recorrida, conversamos, hablamos sobre la actualidad de la ciudad, de la región, de las necesidades particulares que tiene cada una de las instituciones y, bueno, también compartimos con vecinos que nos vamos encontrando. Gracias.